Pues fijón está guay tío, el último que dejas en el atleta y te fichamos. Además, mismos colores, con esta parecida. ¿Sabéis lo que es un Bean Inside? Es uno de los programas que tenemos mensualmente en Bean Sports, en el cual cogemos a un jugador y le apartamos directamente de los campos de fútbol para conocer a la persona que hay detrás del futbolista. Hemos escogido el inicio de la temporada con Diego Godín para enseñaros cómo se hace este tipo de programas. El día comienza muy temprano, apenas son las 7 de la mañana y está amaneciendo todavía. Estamos localizando para que cuando vengamos con Godín no haya ningún tipo de problemas y agilicemos todo el proceso, el 60 cómodo, sepamos exactamente a dónde vamos y con qué intención. Ver a caballos correr alrededor del anillo del hipódromo es algo espectacular. Esto es para el making of Diego, no te asustes. Bueno, andar preparándolo y preparando todo que... Yo soy del norte, tío. Lo que no tolero muy bien es el caldo de cabello. Aquí veis uno de los protagonistas del Been Inside, uno de los caballos más chulos con los que hemos grabado. La verdad que asustan bastante de cerca, son increíbles. Te da miedo esto, con la cabeza que tiene. Están acostumbrados a que los acaricien. Diego está hablando con los cuidadores, con los entrenadores de los caballos, porque él tiene también caballos, como hemos visto en el Been Inside. Es normal que allá donde vamos con jugadores, siempre hay un montón de aficionados. Y más en el caso de Godín, que es un hombre muy cercano. Un campeón de liga, un jugador del Atlético de Madrid. ¿Qué escuchas en la radio cuando vas al entrenamiento? Generalmente, una radio de música latina, de tónico, con música bastante movida y alegre. Nos hemos venido al entrenamiento del Atlético de Madrid. Está Laura, aquí está Adrián. Lo bueno es que podéis venir a hacerme cualquier cosa por detrás, pero os veo igual. Básicamente, para ver cómo entrena Godín con el resto de sus compañeros, es otra de las fases también que tenemos que grabar durante todo un día de rodaje en el Been Inside. Una de las mejores cosas que tiene el día ha sido encontrarnos con Antonio Ruiz. Hola, en mi caso, ¿eh? Me has tomado la medicación y dije de tonterías. Es la primera vez que estamos en la misma pantalla. Están tres guajes, el guaje Villa, Juanma Castaño y Rodrigo Páez. Juanma, ¿quién es? Juanma, espérate, no me equivoco. Pepe Domingo Castaño. Pepe Domingo Castaño, si lo puedes decir. Estamos en la mano de Pablo, el mejor restaurante uruguayo de toda la capital. Estábamos con Pablo, con su dueño, que vamos a grabar también. Una de las partes del programa. En el reportaje va a aparecer que cuando llega él ya está en medio. Son ahí y todo y él está al lado. Estamos con Pablo, que le está explicando a Diego los puntos de la carne. Está muy bien esto porque así luego, cuando estemos ya en antena, sale todo mucho más dinámico. Esto es lo mejor del vídeo, que vamos a comer. Estamos con prisa para terminar de grabar porque hay mucha hambre. Y esta es la gran mentira de la tele. En apenas un minuto hemos comido Diego. Una pastilla fuera con Diego. Increíble. Nos vemos luego. Muy bien, muy bien.